Hermosas, pues miren, voy a hacer unas canastas para unas amistades. Miren, aquí tengo todo lo que trajimos de México. Todo, todo, esta me la regaló mi hermosa Loida de Cadereyta, mi hermosa amiga. Y pues trajimos de todo, hermosas. De la leti, empanadas, dulces, ahí hay más dulces, bastantes cosas. Trajimos sodas, jugos, cabrito, carne de la San Juan, unos discos. Cerveza, eso está allá afuera porque mi esposo se los va a dar a unos amigos. Tortillas de harina y pues todo lo que traemos, todo lo que... ¿Y trajimos eso? ¿Qué anda ahí? Y el bebé chiquito allá, ay, ya se va orinando. Y un bebé chiquito. Y este, pues todo eso ahorita vamos a hacer unas canastas, allá las tengo. Y pues sí. Y ahorita a ver cómo quedan. Ya quedó la primer canasta, hermosas, miren, qué bonita. Y esta, esta, ahorita se las va a llevar a mis vecinos. Los de enfrente, miren qué bonita. Y con estas galletitas de la leti. Traen surtida. Ahí quedó el detallito. ¿Ven bonita, Agust? Ajá. Las canastitas, mira, qué bonitas. Miren, hermosas, bueno, ya tengo las canastas. A ver, todavía me falta hacer otras. Y miren, esta me la regaló mi hermosa Loida de Cadreita. Dice, para mi amiga, youtuber favorita y su esposo Gustavo. Con mucho cariño de parte de su seguidora y amiga Loida. Loida Cadreita. Sí, ¿verdad, Agust? Sí. Ya necesito. Ay, mía, ha leído. Miren, qué bonita. Puros, este, dulces típicos de mi bello, bueno, de mi bello. Estos son de mi bello Monterrey. Y estos son del bello Cadreita. Muchas gracias, amiga hermosa. Miren qué bonita canasta. Yo iba a traer de estos moños de allá, pero se me olvidó. Pero miren qué bonita. Gracias, amiga Loida. Yo, yo, de veras, que te lo agradezco con todo mi corazón. Muchas gracias. Entonces, pues ya hice más. Miren qué bonitas. Con todos los dulces típicos de mi bello Monterrey. Salado, dulce, obleas, campechanas, dulcitos de leche, tamarindos, barras de coco. Miren qué bonitas. Me gustaron mucho. Y les voy a mostrar las que hice allá en la sala. Acá tengo otras. Miren hermosas, qué bonitas estas. Y unos tequilas que va a regalar este mi esposo con las canastas. Y pues sí. Ahí está. Y acá tengo otra. Tengo regalas, canastas, por donde quiera. Esto es para mi amiga Laura y su familia. Y unas cositas que le traje, mira. Hola, hola. Feliz martes. Aquí andamos en Target. Porque venimos a comprarle cosas a nuestra nueva mascota. Y pues vamos a ver. Ocupa una jaula, un colchón, un collar, este, champú. Todo, todo lo que se ocupa para un perrito. Así que vamos. Y dejen ustedes. No tengo ni una colchita. Ahorita hasta lo envolvimos en nota. Ya que lo traemos, miren. Lo vamos a bañar. Y pues sí. Vamos a buscar, mi amor, la jaula primero. Oh, mira. El champú es este. Pero es de avena. ¿Ves lo que diga avena? Aquí andamos con... Mira, tanto juguetito. Vamos a... Comprarle unos... Huesitos chiquitos. Huesitos chiquitos. Hermosa, cuando no hay jaula, nada más vamos a llevar eso. Que son... Unos pañales, unas wafies, unos monitos porque... También hay mucho y unos snacks. Así que vamos a otro Target a ver qué más que hallamos. A la baby de la casa. Mira, papá. Qué bonito. Le llama la atención. Bueno, pues aquí les enseño el baño. Se va a remodelar. Lo va a remodelar el chaparro. Y pues ya quitamos todo. Las puertas se miran, no se miran muy... Muy cristalinas porque hace rato nos bañamos. Y están llenas de jabón. Pero pues ya, ya las van a quitar. Así que... El baño se va a transformar. Una vez se les enseñé. Pero que vos vas a hacer una obra de arte. Vamos a ver qué se puede hacer aquí. Ah, sí, miren. Es este color que... Cómo me gustaba antes. Dice, Gus, ¿lo quieres de este color? Ya no me gusta, hermosas. Ya, la verdad. Ya estos colores ya pasaron de moda. Así que... Ay, pues ya. Hay que... Hay que tirarlo, Agus. Así que, a ver cómo queda. Hermosas, pues miren. Ya demolió mi esposo el baño. Miren. Para que vean cómo se... Se hace viejito todo. Pero va a quedar. Y ya. Ahí había humedad. Pero todo va a quedar este bien bonito. Ya está toda la madera. Ya compró mi esposo el material. Y van a ver el antes y el después. Aquí, hermosas, en Estados Unidos. Por más que sean unas casas, unas mansiones. Todas aquí en México, en Dallas, son... En Estados Unidos, son de madera. Por más que las veas tú grandes, hermosas, son de madera. Nada más lo que les forran es el ladrillo. Aquí no se permite en Estados Unidos las casas de material cemento. Así que están transformadas. Así que toda esta madera siempre se echa a perder. Hay que estar remodelando y todo. Pero bueno. Ahí es donde el piso, como les digo, había humedad. Ya lo demolió todo mi esposo. Y van a ver después cómo va a quedar. ¡Gracias! 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 Y ahora terminamos con todo, hermosas. Ya nomás le faltan a mi esposo, otros garrotes, este, la merengua, todo lo que se ocupa para un baño. Entonces espero remodelarlo desde abajo, tuberías, todo nuevo. Y todavía nos falta lo que es este, pues lo demás, lo del gabinete del sin, del lavabo. Bueno, acá va a faltar muchos detalles, pero bueno, ahí vamos empezando y pues aquí andamos. Bien bendecidos, gracias a Dios. Le vamos a seguir todo el material. Bueno, le voy a ayudar a los señores que ayudan aquí y a condenar algo. Y pues sí, le voy a ayudar a mechar para. Y aquí vamos todos los demás. Venimos aquí a comprar el material para el baño. Ese es el que le voy a poner el chaparro. Ese es. Así que aquí andamos. Ya escogiendo todo el material. Ya pronto va a estar el baño. Queda mucho el diseño. Y aquí andamos. Hermosas, pues ya anda mi esposo con la remodelación del baño. Eso rojo es un líquido que ponen porque no estaba así. Todo está aquí. Miren, cambió las paredes nuevas. Todo va a ser, pues todo, todas las paredes nuevas. Y así estaba todo el baño, hermosas. Lo que pasa que ese líquido se lo ponen para antes de poner lo que es el azulejo y todo eso. Pero aquí anda mi chaparro. Aquí tenemos todo lo de construcción. Miren, aquí está todo. Este, y pues sí. Así que mi esposo ahorita está haciendo unos cortes. Ahí disculpen, pero pues está la remodelación del baño. Y miren qué bonito. Qué bonito el de ese, el azulejo. Está hermoso. Va a quedar bien bonito. Y pues sí. Así que ya saben que todo lo que hace mi chaparro, pues muy bonito. Todo le queda muy bonito porque le pone mucho cariño. Le pone mucho empeño. Y pues sí. Como les digo, todo estaba gris también abajo. Todo gris, pero él le tiene que poner ese líquido. Ahorita le preguntamos por qué se tiene que poner ese líquido. Bien rojo, bien intenso. Este, también van a arreglar lo que son el techo. Ya pusieron las luces. Miren, nomás que pues van a poner todo lo que son. Todo esto es un proceso hermoso de las paredes. Primero atornillarlas y luego ponerle masa, rasparle. Y luego la pared, la pintura. O sea, es un proceso muy largo. Pero pues ahí va a echarle ganas. Y pues sí. También pues el piso lo van a poner nuevo. Todo eso lo pusieron. Y pues sí, ahí va. Así que ahorita le vamos a preguntar a mi chaparro por qué se pone eso. Se mira bien intensa. Claro que no se va a ver, ¿verdad? Pero se tiene que poner antes de poner el azulejo. Pero muy, muy bonito. Miren, es este. Miren. Va a cambiar todo bien bonito. Hola, hola, Gus. ¿Cómo andas? Me llamo a ver que andamos. Le digo que aquí me andas transformando ya el baño. Cuando no es una cosa, es otra, ¿verdad? Así es. Pero miren, ustedes saben que todo lo que hace el chaparro le pone mucho, mucho amor, mucho cariño, mucha dedicación y pues todo le sale muy bonito. Oye, amor, este, ¿por qué se le pone ese, se mira tan intenso? ¿Qué es esa cosa roja? Porque les digo a las hermosas que todo era así como gris de este color. ¿Por qué se le pone eso? Para que si se pasa el agua no llega, se hace plástico esta cosa. Ah, ok. Es waterproof. Waterproof. O contra el agua. Entonces, por eso se le pone eso. Y a todos los baños se le tiene que poner. Pues si sabes, sí. Muy bonito material, miren, les estoy diciendo, miren qué bonito. Bien padre que está. Así que te va a quedar bien bonito, mi amor. Ojalá y todo salga bien. Ojalá todo salga bien, no, le echan muchas ganas. Y este baño, hermosas, ahí les voy a poner el antes y el después como estaba, era color arena, nada que ver. Así que, pues bueno, se va a transformar este baño. Mi esposo lo hizo desde abajo, paredes, este, estaban ya, pues con el agua, la humedad, todo se echa a perder. Y mi tubería y todo le puso nuevo. Así que bueno, vamos a echarle muchas porras al chaparro porque él se avienta y muy bonitos sus trabajos. Así que, ánimo chaparro. Ahí va, ahí va, miren. Ahí va, ahí va. All I want, all I want, me and you, me and you. All I want, all I want, me and you. Buenos días, aquí vamos llegando a esta veterinaria por primera vez. Ahorita les cuento a qué venimos. Y pues sí, se me hace que nos vamos a parquear aquí. Aquí nos vamos a parquear. Y sí, venimos a esta veterinaria Penny. Se llama Penny. Porque miren, traemos el nuevo integrante de la familia. Él es Bailey. Es un French bulldog, un bulldog francés. Es el, el, ¿cómo se llama? El, pues el, el más deseado de mi esposo, la verdad. A ver, Bailey. ¿Qué pasó, mi amor? ¿A dónde venimos, papá? ¿Quieres hacer pipí? Sí, sí. Bueno, pues como todos los videos de México, apenas los estoy subiendo, hermosas. Ya me lo termino. Les quise grabar este video que voy a la veterinaria por primera vez. Voy a llevar a, a Bailey. Tiene su primera cita. Bueno, traigo su registro de vacunas. Este perrito hermoso lo compramos en Monterrey. Lo compramos allá. Y pues ya le saqué, tiene sueño. Porque está como 20 minutos de la casa. Así que ahorita vamos a, a bajarlo a que haga del baño. Y a llevarlo a la veterinaria. Déjenme bajarlo. Así que él es el nuevo integrante de la familia. Es un cachorrito de tres meses, hermosa. Se mira muy grande en la cámara, pero está chiquito. Y sí, es un cachorro, un French bulldog. Y pues, mi esposo siempre quise un perro de esos. Ustedes saben que yo ya no quería perros. Pero bueno, no quise verme egoísta. Y pues quise que él comprara su perro. Pero pues yo lo cuido. Así que vámonos a la veterinaria. Bailey. ¿Dónde está mi corazón bello? Ay, mami, está enamorada de esta hermosura. Porque es bien cariñoso. Tiene sueño, mi amor. Vámonos. Así que déjenme bajarlo. Ya llegamos aquí a la veterinaria. Aquí fue donde le saqué la cita. Así que vamos a ver si quiere ir al baño. Aquí hay poquito zacate. Y lo traje para ver si quiere ir al baño. Venía dormidillo. Ándale, mi amor. Haz el baño, mi amor. Ándale, mi amor. Porque te van a poner tus vacunas. Vámonos, mi amor. Ay, no sé si laqueé la troca. Saben que me vuelvo loca. Que con el perro se me hace que... Ay, no, no le he laqueado para mí. Vámonos. Cólele, 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 cólele. Vente, mi amor. Cólele, cólele. Lo voy a cargar, hermosas. Porque a veces hay otros perros. Miren como allá va llegando uno. Y me da miedo. Ven, mi amor. Sí, lo voy a cargar ahorita. ¿Por qué? Cólele, cólele, mi amor. Cólelele. Aquí es esta veterinaria en Grand Prairie. Ya me enredé con la de esta. Vente, mi amor. Vamos a entrar. Miren qué bonitos los perritos. Vente. Estamos esperando aquí, hermosas, un veterinario. Ay. Ya nos pasaron aquí al cuarto, hermosas. Y el Bailey está temblando. Miren. Bailey. Bailey. Ahorita vamos a esperar. Aquí ya estamos aquí. Para que lo chequen a mi Bailey. ¿Vaigley? ¿Vaigley? Den Bailey. ¿Vaigley? Den. Ay, mi amor Ey, Bailey Tiene frío, está temblando No sé, yo creo que está nervioso Porque en la casa también está muy frío Bailey, ten Pues ya nos vamos hermosas, miren Aquí ya lleva, qué bonitas bolsitas Ya lleva sus medicinas para prevenir las pulgas Y los gusanos del corazón también Así que lleva su medicamento ¿Y cómo te sentiste, Bailey? Te dijeron bienvenido Porque tú eres de México, mi amor Te dijeron bienvenido a los Estados Unidos Ya nos vamos, mi amor Vámonos a casa Vamos a regresar un mes Le puse los pañales, hermosa Para que no se me vaya a orinar aquí en la troca Porque Gus lo subió en su troca y se orinó Así que vámonos, mi amor ¿Cómo está mi Bailey hermoso? Sus ojeritas hermosas Ellos lagrimean mucho Ya trae sed Y dice el doctor que es muy común Que ellos tengan así como marcado, como manchado Porque siempre están lagrimeando Y eso es muy común en la raza blanca En los perritos blancos se les nota más Así que vámonos Y pues aquí andamos Vámonos A echarle ganas Ánimo, mi gente hermosa Aquí con el nuevo integrante De la familia El Bailey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!